Domingo 26 de febrero del año 2017, Carnaval, en la playa, en la playa de Flamengo. Miles de personas se han reunido aquí, junto a los escenarios, con música. Para divertirse, bailar, gente mayor, jóvenes, bonitos, feos, bonitas, feas, gordas, chicas, grandes, todos están reunidos aquí, bailando. Esto es carnaval, esto es fiesta. Aquí en Flamengo. Desde Río de Janeiro, en Carnaval, Eduardo Busto, para Busto Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Chao!